Los vencedores fabricaron su propia historia, porque México-Tenochtitlán, Teotihuacán, no quedó un solo libro, pintura, códices, todo fue implacablemente destruido. Y va más allá el historiador Francisco Armegol, la otra demostración irrefutable de 1962 es la que no existe una sola piedra o ara para los sacrificios humanos en los millones de monolitos que existen en México y en los museos del mundo. Doña Eulalia demostró que la mal llamada piedra de sacrificios que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología nada tuvo que ver con esa sanguinaria elucubración. Se trata del Monumento al Sol o Piedra de Tizoc, que representa a combatientes en relieve, vencedores del rey Tezcatlipoca y los vencidos, llevando en el borde superior la faja celeste y en el inferior la faja terrestre, y en la parte superior el símbolo del sol. A ella se le hizo un burdo caño a golpes de martillo para romper la perfección de los espléndidos relieves, no sólo para que los conquistadores pudieran apuntalar sus falsos testimonios, sino también para que, en nuestros días, guías de turistas con licencia de educación pública, antropología y turismo, sigan horrorizando a visitantes nacionales y extranjeros diciendo que por ese hechizo caño chorreaman los litros de sangre de los sacrificados. Pero aún, para los no avesados en la antropología, para los profanos, Doña Eulalia presentó una evidencia contundente, una pintura de la época de Maximiliano, localizada en las bodegas del Museo de Antropología, cuando estaba ubicado en la calle de Moneda, donde se muestra a la piedra de Tlaloc, que entonces estaba ubicada en el centro del patio de la antigua Casa de Moneda, pero completa, todavía sin la profanación al arte y a la historia. En la misma forma que presentó esta contundente distorsión histórica y antropológica, Doña Eulalia demostró que todas las otras piedras, conos o cajas de depósito presentadas por los conquistadores como de sacrificios, nada tienen que ver con ellos, en sus claros relieves, y además, por ser tan pequeñas y con amañados canalitos mal hechos, con rústicas herramientas. Además, demostró que anatómicamente era imposible extraer corazones en las incómodas posiciones en que supuestamente se colocaba a los sacrificados, y con ese sentido del humor que en ella era un encanto a su personalidad, decía que entonces todavía no se inventaban los pisturíes. Aclaraba que efectivamente sí eran piedras para ofrendar a los dioses en las que había puntas de maguey, con las cuales los ofrendantes se punzaban la oreja limpiando una gota de sangre con un papel que luego quemaban con el copal para sus ritos religiosos, al tiempo que ofrendaban frutas, comida, joyas y otros objetos. Un hecho que dio pie para crear el mito de los sacrificios humanos y una justificación de la crueldad de los conquistadores, quienes por cierto estaban muy lejos de ser lo más granado del entonces imperio español, pero todos se lo creyeron. Revela Armegol González que también la insigne maestra hablaba de tres boletines que entonces estaban, o lo peor es que ya hayan desaparecido, como testimonios manuscritos de los años 1539 y 1540, con el título Procesos inquisitoriales contra indios, idólatras y hechiceros, en los que demostró el uso amañado de sinónimos como sacrificio y ofrenda, como ofrecer y matar. Ahí los cronistas del siglo XV relatan que a los muchachos se les sacrificaba cada mes de 20 días. Se muestra un juicio del santo oficio, del que es tristemente célebre su rigor, a un tal Andrés, sacrificador, que declaró, sacrificé dos papeles que significaban a mis hermanos que no hace mucho murieron porque ellos descansan. Lo cierto es que en todos estos relatos jamás consignan a un sacrificador que haya sido condenado por asesinato. En el Códice Magliadechi se relató que los niños se han llevado por sus padres para el sacrificio y que ellos estaban contentos porque sus hijos no lloraban y después volvían a sus casas a celebrar con un banquete. Sobre los códices pictográficos, dice Armengol, Doña Eulalia insistía en los conceptos abstractos que configuraban el simbolismo pictórico. Demostró que en el Anáhuac eran muy dados a la metáfora, tanto en la pintura como en el lenguaje hablado.